¡Suscríbete al canal! La barbacoa misma, bastante asequible y tiza. Una pregunta que muchos se harán es ¿cuánto tiempo dura el arte? Hasta que llueva, hasta que se le lleve el viento, hasta que venga alguien y pase por encima. ¿Y no te duele un poquito eso? ¿Ve tanto un trabajo? No, es un ejercicio de desapego bastante agradable que deja mi trabajo y me lleva a la práctica, pero mi trabajo se queda ahí. La gente lo puede ver, todo el rato los niños pueden tocar y ver que es algo que lo pueden hacer ellos también. ¿Y la propinita no puede faltar? No, no hace falta. Si lo quieren dejar, bien. Y si no, se pueden sacar la foto y se pueden ir sin problema. O sea, que tú vives literalmente por amor al arte. Casi, casi, sí. Sí, sí, sí. Literalmente, sí. ¿Y todos son tuyos? Sí, estos tres son mías. Qué belleza. Te felicito. Muchas gracias. Bueno, yo sigo porque la vida nocturna de Sevilla me espera. Muy bien. ¡Qué bien! Disfruta mucho. Gracias. Hasta luego.